Amigas, amigos, buenas noches. En esta ocasión estamos aquí en lo que es la calle San Miguel, justo en frente de las oficinas de la ciudad de México, de la ciudad de México. Y vean ustedes mi gran amada, el ambiente que se siente, 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 el ambiente que se siente. Y vean ustedes mi gran amada, el ambiente que se siente, el ambiente que se siente, el ambiente que se siente. Y vean ustedes mi gran amada, el ambiente que se siente, el ambiente que se siente, el ambiente que se siente. Vuelve, vuelve, bienvenida. Y es el cumpleaños de nuestra estimada doña Socorro. Y es el cumpleaños de nuestra estimada doña Socorro. Y es el cumpleaños de nuestra estimada doña Socorro. Y es el cumpleaños de nuestra estimada doña Socorro. Socorro. Y es el cumpleaños de nuestra estimada doña Socorro.